Dos mujeres acceden al interior de la tienda con una menor de cinco años. Les acompaña otra niña que permanece detrás y siempre oculta. Hay un momento que tú te metes para adentro para coger las cosas y la niña se esconde detrás del mostrado. Y así continúa un buen rato mientras la pequeña distrae la atención de Rosendo tocando las palmas y zapateando. Te piden una cosa, te piden otra y luego te llevan a aquella vitrina a que tú le saques algo de ahí. Una vez liberada del joyero, la menor de tan solo ocho años entra a la trastienda y busca la caja fuerte. Consigue introducir en su bolsa el botín, tomándose su tiempo, mientras las mujeres siguen formando un escándalo en la parte delantera de la tienda. Cuando termina intenta salir de la joyería, pero la puerta está cerrada. Rosendo se percata de que algo raro ocurre. Y le dice, bueno, ¿qué es lo que lleva la niña a la bolsa? La niña lleva las toallas de la playa. Esto y lo otro. Y como tú esto yo voy a llamar a la policía. Y te monta un pollo que tú lo que quieres es que se vayan. Las deja ir, pero las cámaras lo han grabado todo. Cerca les esperaba un varón montado en un vehículo para huir con la mercancía. Agentes de la Policía Nacional detuvieron a los integrantes de este clan, que han sido puestos a disposición judicial.